¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. Hoy en Metrópolis tendremos música y artes plásticas. Les presentaré a Brujas Iberias con su última propuesta musical, la música indie en el programa. Además, los dibujos de Bruno Cepilli, una propuesta muy interesante. No se pueden perder naufragios occidentales. Jaime Miranda nos trae una visión distinta del arte. Y por supuesto, con la música disfrutaremos de la gente de Vez Tal Vez. Empezamos el programa con esta agrupación que nos encanta. Y por supuesto, como siempre, disfrutándola aquí en Metrópolis. Vez Tal Vez. Mirarte una mañana posando mi ventana, las ganas que atraviesan con solo verte pasar. No digas que es aburrido si es que no me conoces. No digas que no me conoces. No digas que no me conoces. No digas que no me conoces. Que te doy mi corazón Algo en ti Juro que hay algo en ti Que pronosticaré Le encuentro algún paso acertado A verte y decirte que sí Perdón si es el cabido No empezar como amigos Pues me quitas el sueño De tanto imaginar Cómo sería abrazarte Entre mis brazos y amarte Vamos, sigue el lino que sale El amor de tu vida El amor de tu vida ¿Qué hago en ti? Juro que hay algo en ti Que pronosticaré Le encuentro algún paso acertado A verte y decirte que sí Algo en ti Juro que hay algo en ti Que pronosticaré Le encuentro algún paso acertado A verte y decirte que sí Algo en ti Juro que hay algo en ti Que pronosticaré Que pronosticaré El encuentro algún paso acertado A verte y decirte que sí Dime más Juro que yo quiero que tú no Que poco nos damos El encuentro en contra En contra de tus manos Hallando el ataque Tres partes más abajo Tres partes más abajo Tres partes más abajo No, no, no Como la gente los va descubriendo E inmediatamente comienza a seguirlos Ay, gracias en verdad Metropolis Por la invitación a ti Fatih, siempre es un gran placer Estar acá contigo Aunque ya nos hemos saludado, no es cierto Allá en Bastidores Y este, nada, pues ha sido un año Bastante fuerte Hemos estado tocando por un montón de lugares Brindando nuestro arte Cada vez ya nuestra comunidad está creciendo Y este Y bueno, y además del disco Que ya muchos lo conocen También hemos sacado dos canciones muy especiales Que es Algo en ti Y a lo soy yo Entonces también eso tiene su videoclip Lo pueden encontrar en Youtube, a lo soy yo y a lo en ti Y bueno, nos pueden seguir, así vamos a hacer nuestro cherry Como ves tal vez en Instagram, en el Facebook Ves tal vez primero con ese y luego con Z Hace un año sumamente lindo Y hemos aprendido muchísimo También bastante arduo, ¿no? Porque el trabajo del artista es bien fuerte Pero muy enriquecedor Si le pasa el micro a Diego Diego, ¿cómo va la creatividad para este 2017? ¿Cómo se ven en este año que viene con muchas predicciones para ustedes? Me parece que Ves tal vez va a venir con fuerza Porque se viene el segundo disco Que ya está en proceso de composición Ya tenemos la mayoría de las canciones compuestas Nos falta poquito para terminar el disco Y nos metemos al estudio a grabar y el siguiente mes Bueno, yo le voy a preguntar a Max ahora Si me das el micro Max, ahora rápidamente ¿Cómo sientes a Ves tal vez en este inicio de año? Yo creo que hemos empezado bien Hemos empezado con la composición Hemos empezado bien preparados Estamos súper emocionados por lo que va a ser el siguiente disco Toda la información la encuentran en nuestras redes sociales Muy bien, un placer estar siempre con los chicos de Ves tal vez ¿Podemos hacer otra canción? Sí, muy bien A una pausa Pero nos quedamos por supuesto con los chicos de Ves tal vez Hola, hola, soy yo Tal vez ya no te acuerdas de mí Perdón No te escucho también Olvidaste mi nombre otra vez Te conocí un viernes de cine y baile Nuestros zapatos se nos fueron de los pies Y con eso me redoblé Ya te di mi corazón Desde esa noche quedaste en mi interior ¡Hey! Que quien, que quien soy yo Pues soy la musa de tu inspiración Ayer me pediste la mano Pero veo que andas en confusión Te conocí un viernes de cine y baile Nuestros zapatos se nos fueron de los pies Y con eso me redoblé Yo te di mi corazón Desde esa noche quedaste en mi interior ¿Aló? Hola, qué gusto escucharte No sabías ni llamarte Ayer la pasé hermosa Eres un hombre realmente químico Hasta me pediste matrimonio que te vayas a ir conmigo ¿Qué? Yo no soy Ana Soy Alejandra Te conocí un viernes de cine y baile Nuestros zapatos se nos fueron de los pies Y con eso me redoblé Y yo te di mi corazón Desde esa noche quedaste en mi interior Desde esa noche quedaste en mi interior Desde esa noche quedaste en mi interior Y yo En el Igna de Miraflores se presenta una interesante exposición de Bruno Cepilli Volver a los Orígenes Es la posibilidad para conocer a uno de los grandes artistas nacionales Pero además entender todo lo que nos tiene que decir a través de su arte Hola amigos, soy Bruno Cepilli Y les quiero presentar mi nueva exposición de dibujos Es una exposición solo de dibujos Nunca había hecho una exposición solo de dibujos Y trata de... Bueno, perdón Comencé estudiando dibujo con Cristina Galvez A los 17 años O sea, mi primer contacto con el arte fue el dibujo Y de ahí siempre quedé, siempre he dibujado Pero como una cosa como un... Que es bastante diferente que mi pintura Puede ser un homenaje hasta a Cristina Galvez Porque es este... Para mí fue la que me impulsó a seguir, ¿no? Fue con la que comencé Era una mujer que tenía mucho carácter Y este... Era muy especial Entonces siempre cuando dibujo Tengo el recuerdo de cuando iba a los 17 años A dibujar en su taller Y era una cosa muy... Muy poco densa Traté de hacer varios acolores Pero no estaba... No salían con tinta No con lápiz de color Pero después me di cuenta que no Que lo que quería era todo en blanco y negro Son dibujos además muy rápidos Muy espontáneos Que si salen quedan Y si no se rompen Estamos hasta... Están, perdón los dibujos Hasta el 12 de marzo Es todos los días De martes a domingo De 11 a 8 Lunes cierran Domingos abren Invierno y verano Y es el domingo 12 de marzo Termina la exposición Y de Miraflores nos vamos Hasta el Callao Monumental Para descubrir otra interesante exposición Naufragios Occidentales Cargo Cool de Jaime Miranda Una propuesta intensa Para descubrirla Hola amigos Mi nombre es Jerez Jiménez Y soy un joven de Castilla Que hoy en día Integra el proyecto Fugaz Y les presento Aquí en el Micromuseo La exposición Cargo Cool Bueno esta es la exposición Cargo Cool O en español sería Culto al cargamento Aquí de una forma u otra Se trata de hacerle culto al cargamento Pero artísticamente hablando Esta exposición es hecha por Jaime Miranda Dambarén Es la cuarta aquí en el Micromuseo Y el curador es el señor Gustavo Buntins El nombre Cargo Cool Viene desde mucho más antes Se dice que desde la época De la Segunda Guerra Mundial Donde muchos de los aviones Que iban a la guerra Tenían que aterrizar En pueblos indígenas O islas del Pacífico Donde la civilización todavía no llegaba Entonces cuando estos aviones llegaban Para esos mismos indígenas O propios de esa zona Veían aviones que llegaban del cielo Pero como te digo Ellos no estaban de una forma u otra civilizados Entonces no veían aviones que llegaban del cielo Sino ángeles que habían sido mandados por sus dioses Estos aviones llegaban con linterna Comida enlatada Medicina Cosas que ellos necesitaban Entonces cuando estos aviones se iban Los mismos pobladores de ahí decían Oh no, los dioses nos han abandonado Entonces trataban de hacer reculto al cargamento Que se trataba de recrear Otro hidroavión Pero ahora de paja O de arbolitos que ellos encontraban en su pueblo O creaban hasta pistas de aterrizaje Para que estos ángeles vuelvan a caer de nuevo Entonces lo que hace el artista Como es de una forma u otra también ecologista Y es juntar todo esto Lo que es la naturaleza Con estos fusilajes Y darle otro sentido a la vida Como te explico también Esa metralleta que ha sido convertida en cruz O sea, algo que fue creado para hacer daño Él recreó algo de fe Les invito aquí a Callao Monumental A Fugaz La gente de Castilla está trabajando Está luchando Por que esto salga adelante Y en verdad necesitamos tu colaboración Y que vengas aquí Que vivas este gran cambio De la gente del Callao Es momento de hacer una pausa No se muevan Porque regreso para presentarles El primer disco de la agrupación Bruja Siberia La música indie presente Con desprendimiento Luego de la pausa Estamos de regreso aquí en Metrópolis Y ahora les quiero presentar El trabajo de Bruja Siberia Es una agrupación musical Inspirada en el rock británico De los años 90 Y por supuesto la propuesta Es de indie rock Desprendimiento Esa es esta primera producción musical Y se los comparto aquí en Metrópolis Hola amigos, ¿qué tal? Soy Gonzalo Begué Y les quiero presentar el primer disco De la banda Bruja Siberia En realidad Bruja Siberia tiene formado ya dos años El estilo Bueno, es rock Es un rock Bastante guitarrero Quizá bordea por la Es medio melancólico Igual se rescatan creo Sonidos como bien de los 90's Por ahí, por esa época En realidad En realidad siempre se llamó Siberia Nada más Pero al final Habían bandas que también se llamaban Siberia Y bueno, queríamos distinguirnos un poco Y por otro lado Habíamos tenido la opción De que se llamaba Bruja X Y funcionando el nombre Quedó en Bruja Siberia Siberia siempre fue por Un tema de lo que transmitía la banda O la onda O más o menos Por donde caminaba el sonido Y el tema de las letras Que eran un poco densas Un poco frías Y creo que por ahí Iba la onda Nuestro primer disco se llama Desprendimiento Fue producido por Daniel Reina Con colaboraciones importantes De Lucho Stoll Dennis Casanova Mezclado por Giovanni Rossi El disco se llama Desprendimiento En realidad porque Son canciones que ya tienen mucho tiempo Hay canciones del 2000 quizá o antes Dieron una manera también de soltar Desapegarnos un poco también De estas canciones Porque teníamos la ansiedad De sacarlas hace mucho rato Pero no se pudo Hasta que bueno Llegó el momento de hacerlo Amigos de Metrópolis Pueden buscar en Facebook Twitter, Youtube Como Bruja Siberia Para que no digan que no tengo alma Te voy a conceder la palabra Antes de matarte Córdenme la lengua Si me perdonan la vida Ya no me quedarán palabras Prefiero eso a una muerte cruel La muerte no puede ser cruel Lo que es cruel es la vida Que nos enfrenta uno En contra de otro Si fuese por mi Estaríamos todos Celerando en familia ¿Tú tienes familia? Tuve ¿Y qué pasó? Acaban de asesinarla Hola Amigos de Metrópolis Le habla Brad Pitt No, no Ramón García Es que mucha canela Lo que pasa es que estamos Ensayando el país de la canela Cuando vengan a verla Se van a dar cuenta Porque la canela A veces lo pone uno así Es una puesta en escena Para mí bastante difícil De etiquetarla Porque tiene mucho De teatro el absurdo Bueno, en el contenido Hay un análisis Sobre situaciones Que no solamente Han pasado en el Perú Sino casi en todos Los países de Sudamérica Pero concretamente Los países que están Relacionados Digamos con Algo que está Por ejemplo en Bolivia En Ecuador En Colombia En el Perú Que tiene que ver mucho Con una cuestión ilegal Pero que De alguna manera Ha sostenido La economía De estos países En unos buenos tiempos O sea que si Que si yo ya sé Lo que es Era su estado Capitán Pronto querré Tener el garrote Bueno Llevamos nuestra Inocencia a cuestas Pero de repente Nos damos cuenta Que ya no hay camino Por recorrer Ni van por rebanar Bueno No tengo un solo personaje En todo caso Lo que te puedo contar Es un poco Lo que estos varios personajes Que hago yo Junto con Javier Lo que representan Que es un poco La idea de maquinar Todo lo que está pasando En escena Entonces representan Un poco el poder Entonces soy Una mujer Una mujer rebelde Soy un mercader Pero todo el tiempo Es un personaje Están maquinando Lo que sucede Ellos controlan Todas las situaciones Aunque no los parezcan Entonces están en el escenario Como invisibles Pero en realidad Todo el tiempo visibles Yo en el país de la canela Soy el alférez Que además de ser una presencia antagónica En cuanto a rango Porque Ramón es el capitán Él es el alférez Es también una persona que tiene un nivel de sensatez Y de inteligencia natural Que le permite poner en duda Algunas directrices Y dogmas Que tiene una persona Héroe de guerra Como el capitán Los políticos Son los amantes del pueblo Y los empresarios Aman el dinero Y nosotros los militares Amamos a la nación Por encima de todo Total Cada uno ama De acuerdo a su condición Yo capitán Solo me amo a mi mismo Por eso amo que me aman capitán Y hace bien alférez A pesar de su mala fama El amor propio Es uno de los menos dañinos De los amores Queridos amigos de Metrópolis Amantes del teatro Estamos en el himne de Miraflores Hasta el 12 de marzo De jueves a domingo A las 8 de la noche Por favor No dejen de venir Que la van a pasar super bien Gracias Capitán Capitán Los rebeldes Han negado al pueblo Atilas Bárbaros Un amor maligno De la patria Uno los mata Y renace Aunque les hayan Cosido el hocico Capitán ¿Puedo preguntarle algo? Disculpa ¿Mastó a muchos rebeldes Durante la guerra? Seguro que sí Bueno y así terminamos el programa Qué interesante ha sido Descubrir todas las propuestas culturales Y recuerden Que también los invito A ser parte del Facebook Donde siempre estamos Comentando Lo que pasa Con nuestros artistas naciones Si quieren Ustedes también nos pueden escribir A metrópolis Arroba Teperu Punto Go Punto Pe Yo me despido Pero por supuesto Cualquier información Vayan a nuestro Facebook Pero también estamos En Twitter E Instagram Nos vamos Y nos reencontramos Para seguir hablando De lo que nos gusta Arte Cultura Y entretenimiento Chao